... ...mira, esto es lo poquito que ha habido este fin de semana... ...y gracias a Dios no ha pasado nada... ...este ha salido ardiendo... ...pero totalmente calcinado eh... ...eso, algún cortocircuito que ha tenido, algún cable... ...¿pero así de la nada? ...sí, sí, empezó a arder y la gente salió y... ...y claro, ya hasta que se llegan los bomberos y demás que lo pueden... ...pues fíjate como quedó por aquí, por este lado... ...y luego hemos tenido este también... ...pues ese ha saltado de todo... ...sí, le han saltado los dos ahí... ...que has pegado con un árbol... ...¿y las personas que estaban en el vehículo? ...bueno, no ha pasado, la chica se ha llevado al hospital... ...pero yo creo que es más para que la vean, no tiene mucha importancia... ...es siniestro total ¿no? ...sí, sí, este ya sí, y este vamos los los.